Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, como están, como se encuentran, nuevo video para el canal, nuevo video de BNB Turbo. He visto que le haré contenido creándole contenido de BNB Turbo y me llamó mucho la atención esto, vean, podemos ganar hasta 1.6% diario y tener hasta 240%. Es un staking en BNB me parece. Tenemos que tener configurada la billetera de MetaMás, ¿vale? Hay muchos videos en YouTube, si no sabes configurar la billetera de MetaMás, en mi canal también hay muchos videos de que es una herramienta que tenemos siempre que tener. A la mano. Bien, ¿cómo funciona? BNB Turbo, la primera oportunidad de ingresos pasivos y rituales de contratores inteligentes de BNB descentralizados del mundo. Obtengo un rendimiento diario del 1.6% sobre su propia inversión hasta recibir el 240%. O sea, hasta que reciba el 240% ya no te va a dar más. O sea, te va a dar un 140% más. O sea, 6% de comisiones de referencia directas, comisiones equivalentes a 20% sobre el retorno de diario de su referencia, 10% sobre el retorno de diario de su referencia. O sea, esto es bueno, ¿eh? Porque te deja como ganancias residuales. Premiación ad hoc líderes que equivalen al 2% de todos los dispositivos de cada 24 horas, 4 patrocinadores principales en el término de volumen de BNB, compartirán el 10% del fondo. Primero, 40%. Segundo, 30%. La regla del depósito, el límite mínimo y máximo obligatorio de un depósito es del 50% más alto. Acá podemos ver este flashecito. Por acá vemos la gente. Competición de youtuber hasta el 31 de julio. Bueno, ya no me queda mucho chance. Ah, no, todavía queda, mira. El que quiera participar en el postul video está al líder BNB Turbo. Mira. Hay un concurso. El video más comentado gana 1000 dólares, según acá. ¿Ok? Hay un concurso para esa gente que le gusta competir, ¿ok? BNB Turbo, invierto 100 dólares, que tengan cuidado con las minerías fantasma, staking de BNB Turbo. Y por acá te va diciendo un poquito más. Un poquito de mensajes motivacionales, pago directo, el 99% de los productos. Otra cosa muy buena es esto. Que cuando, por ejemplo, yo agarro y conecto mi wallet acá, vamos a conectar esta wallet. Entonces, siempre me gusta conectar wallet a proyectos nuevos, ¿ok? Entonces, conectamos nuestra billetera. Aquí, si quieres comprar BNB y tal. Acá debería haberse conectado la... Ah, ya está conectada la billetera. Es muy fácil. Lo que ustedes inviertan acá, te va a otorgar el 1.6. ¿Ok? Y aquí, estas son estadísticas personales. Y aquí lo que tiene el contrato. El contrato dice, total BNB de publicidad al tiempo, 4.9 BNB. O sea, tienen capitalización. Si tú vas a invertir, tú pones acá el dinero en BNB. O sea, recargas el saldo en BNB. ¿Ok? Y simplemente marcas alguno donde vayas a comprar 0.50, 0.25, 0.0025, 0.5 BNB. ¿Ok? Aquí restableces. Y simplemente le vas a invertir, ¿eh? Ticket, invertir. Y él va a tomar de tu billetera el saldo. Y aquí te va a aparecer en estadísticas personales. Tu estadística y cuánto te van a dar y todo lo demás. Y aquí te van a salir todas las de tu enlace referido. ¿Ok? Entonces, realmente es un staking nuevo. BNB Turbo. Está funcionando, está pagando. He visto muchos creadores de contenido creándole video al staking de BNB. Y también a la gente le ha gustado también es porque. Primero, mientras la wallet tenga dinero, acá las transacciones son de forma automática. No hay pele con eso. O sea, tú retiras. ¿Ok? Eso le encanta a la gente. ¿Por qué? Porque, bueno. Pero siempre creando una wallet nueva. Siempre hay que crear una wallet nueva para todo este tipo de proyectos nuevos. A la gente que le gusta competir. A los youtubers. Yo creo que no voy a competir allí porque realmente estoy fañoso todavía de la gripe. No había realizado el video. Dije, coño, está bueno. Pero vamos a esperar que me pase un poquito la onda. Pero sé que hay youtubers que le gusta competir. ¿Ok? Y, bueno. No solo youtubers. Así. Tú tengas un canal con un seguidor. Puedes lanzar videos. ¿Ok? Entonces está bastante, bastante bien. Está bonito por acá. Es súper sencillo. Simplemente. Cargar BNB. Lo que deposite. Te va a otorgar el 1.6%. Y listo. Ya está. Así que, bueno. BNB Turbo. Nuevo staking de BNB. Cuídense. Feliz día.